¡No está sola! ¡Está muy feliz! Una vez más, Marielos Quesada, madre de Fernanda Nájera, asesinada el 1 de febrero de 2019, se quedó esperando que la justicia le diera una respuesta por la muerte de su hija. La audiencia en este caso de feminicidio fue suspendida por quinta ocasión. El juzgado especializado para una vida libre de violencia de Santana tomó la decisión porque una de las imputadas llegó sin representación y no se presentaron algunos materiales para el reconocimiento de los testigos. El principal sospechoso del feminicidio es la expareja de Nájera, Michael Alejandro, junto con otras cuatro personas a las que se les acusa de complicidad, entre ellas al exfiscal Donald Agustino Valdivieso López. No obstante, Quesada no estuvo sola. Defensoras feministas la acompañaron en todo momento afuera del juzgado, enviando consignas de apoyo. Pero el Estado, que es el principal responsable de garantizar no solo el acceso a la justicia para las mujeres, sino la prevención de la condición de feminicidio, el Estado es negligente cuando no garantiza que se capture, se procese y se contene a un feminicidio. Las manifestantes fueron acosadas por miembros de la Policía Nacional Civil, quienes les tomaron fotos y también intimidaron a la prensa. Al cierre de esta nota, aún no queda establecida una fecha para la reprogramación de la audiencia. Para la Prensa Gráfica, con reportes de Laura Flores, Ernesto Amaya. Gracias. Gracias. Gracias.